A través de José García Calvo, que es amiguita mío, le dije que estas Navidades hablé con Felipe y me decía yo no me quiero morir sin ver el nuevo estadio del Atleti. Y cuando se lo conté a José me dijo no te preocupes que no se va a morir sin ver el Wanda Metropolitano. Y bueno, cuando se lo dije me da una emoción grandísima porque yo, allí nos ha hecho el Atleti a todos. Yo de pequeño, la primera vez que vine a ver el Atleti, agarrado con él a hacer el Tour del Calderón. Y siempre nos decía, tenéis que ser del Atleti, que a los del Madrid les beneficia mucho los árbitros. Porque era el jugador que más me gustaba, jugando y como persona. Siendo muy joven, yo en el pueblo era casi todo el Real Madrid. Y yo pues que les cogí manía porque ganaba los partidos y vencerles ganar el Real Madrid por los árbitros. Bien bonito y grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!